Ver a los chicos con tanta expectativa, creo que lo disfrutamos mucho y creo que cierra un poco ese círculo virtuoso. Finalmente, quiero decir que yo personalmente tuve un sueño, pero fui acompañado por un montón de personas en este grupo que tienen sueños y que seguimos soñando y solo lo único que le puedo decir a estos chicos es que ojalá se les sobrecumplan los sueños como a mí se me han sobrecumplido. Muchísimas gracias. Gracias.